Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes Una vez más, espero que se encuentren súper bien en el video Hola, vamos a ponerles por aquí ¡Hi! Ven a ti, nos descarguen y les vuelvo Bueno, porque nos arrancamos a buscar el 90% de descuento Bueno, por ahí, este, ya, tal vez ustedes se fueron ya para sus tiendas Tal vez ustedes ya aprovecharon, pero yo apenas ando por aquí Tratando de buscar lo que viene siendo el 90% de descuento Vamos a ver si es que tenemos y si corremos con la suerte De encontrar los productos que venimos a buscar Que es en ropa Ok Ya pregunté a una trabajadora aquí Porque esta target es más grande Bueno, según dice Que está por acá, por donde está el escáner Vamos a ver Aunque no creo Porque eso siempre estaba por la entrada Y no, no por aquí Bueno, mis chicas, creo Que está Creo que está Miren, aquí dice 70% de descuento Creo que está Distribuido por todo lado Porque aquí estoy en el área de hombre Y aquí me encontré estos Pero, miren Estos son talla XL XL Y esto es en el área de hombres Ok Vamos a Vamos a ver si es que nos vamos Al área de niños Y al área de mujeres Porque aquí no No veo nada más A ver qué más hay No veo nada más aquí La marca de Lego Vamos a ver Bueno Vamos a checar el precio De estas que tengo aquí Y me voy a dar la vuelta Por la tienda Porque no encuentro más Habían unas de mujer Como tipo Sherpas Pero No las encuentro Miren 3.50 Esto de 35 dólares 3.50 Creo que todas estas Están por el precio De 35 dólares Sí, miren No sé dónde Sí, también 3.50 Entonces Todas estas van a estar Al precio de 3 dólares Con 50 centavos Solo que No hay las de Sherpa Hay unas tipo Como de Sherpa Vamos a buscarlas A ver si las encontramos Ok, mis chicas Estamos en la sección De mujeres Y Estoy viendo Que aquí las tienen Miren Aquí las tienen Son estas Miren Este está por 50 Este nos va a salir Por 5 dólares Este es talla Small Ok Esta de aquí También Talla Mediana Que esta es la que Nos vamos a llevar Miren Miren esta de acá Amarilla 25 Esta otra También Acá parece que Hay una De Parece que hay Una de Esta Miren Mediana Todas 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 Oh my god Miren esta Oh my god Mis chicas Esta está Hermosísima Miren Oh Y este con un Leggings Negro Oh no Este está Bellísimo Ay Vamos a ver si es que hay esmol. Sí, miren, aquí hay una esmol. Creo que mejor esta. Nos llevamos mejor esta a esta de aquí. Esta mediana está bastante larga. Ni parece mediana esta. Ni parece. Miren, acá está esta otra que también es de Lego. Vamos a ver esta de aquí. Miren. Oh, mi cariño. Y esta también. Miren. Esta también esmol. Vamos a checarle el precio de todo esto. Esta de aquí esmol. Yo no creo que esta me queden. Miren, esta de aquí. Vamos también a checarle el precio. Esto no está nada en la parte de enfrente. Ok. Está todo aquí en el área de liquidación. Miren esta. Esta de aquí también. Acá hay una de color azul. Pero... Esta es... Esta no es. Esta no es. Esta es large. Miren. Esta es large y no se ve tan grande. Yo creo que esa otra... Miren. Esta de aquí. Oh, my God. Miren todo el carro que me voy a llevar de cosas. Ay, 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 ay. Voy a ver cuáles de estas me quedan y las vamos a ir a escanear. Porque imagínense que nos estamos llevando todo esto. Y... Y luego... No nos sale. Ya nos llevamos una verde, ¿verdad? Ya nos llevamos una verde. Esta también está bonita, miren. Este es XS, ¿no? Ya ni me acuerdo si es que agarramos una de esas o no. Miren, acá también hay otra. Y si ustedes se encuentran de niño, también este... Hay de niño, ¿ok? Vamos a ver por acá. Estas de acá son Lego o no son. Necesitamos ver qué diga de las de Lego. Vamos a ver. Acá hay unos pantalones, mis chicas. Acá hay unos pantalones. Y esos también nos los podemos llevar. Miren. Aquí hay unos... Este dice extra small. Miren, ahí está. Tres dólares nos estaría quedando este. Se puede hacer conjunto ahí. Y este. Este también es extra small. Ay, ¿por qué no hay más grandes? Yo no creo que en este vayamos a alcanzar. Este puede que sí. Este es small. Y este es extra small. En este no creo que entremos. Y en este tampoco. Además, este color no creo que yo me lo pondría. Pero para estar en la casa tal vez sí. Pero no entramos en este, mis chicas. Ni soplando. Ni soplando. Ni soplando. Vamos a ver. Este es de MTV. Y por acá. Ya creo que eso es todo. Creo que eso es todo. Miren nada más. Miren nada más. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando llevan el carrito así. Toda la gente te mira como que, ¿qué le pasa a esa señora? ¿Por qué lleva tantas cosas? Ay no, este está dañado. Necesitamos ir a otro sitio para checar los precios de estos productos. Ok, mis chicas. Vamos con este. De 30 dólares. Está en 3 dólares. 90% de descuento. Este de aquí. Que les digo que ese otro a mí se me hizo súper grande. Y era talla mediana. Yo pienso que se equivocaron. Porque está, parece como 2X del este de aquí. 4 dólares. 90% de descuento. Me voy a probar estos antes de llevármelos. Porque dicen extra small. Y no, no creo que estos me vayan a quedar a mí, sinceramente. Ya se fue. Fuera de servicio. Oh my God. Ya se compuso esta cosa. Vamos por aquí. Miren. Ay. Dice que no lo encuentro. Ahí está. 3 dólares. Este. Vamos a ver. Este. 1.50. Así que mis chicas. Aprovechen que esto está buenísimo. 25 dólares. Vamos a ver este. 2.50. Wow. Ahora sí que me encontré el tesoro. Creo que de este solo me voy a llevar uno. ¿Por qué? ¿Para qué necesito dos, verdad? Miren. Solamente con un hito está suficiente. De este. Este de aquí ya se los mostré. Miren. Este es talla mediana y no es. Este está súper gigante. Yo creo que en este sí se equivocaron. En este creo que sí se equivocaron. Y de resto tengo. Voy a ver las tallas. Este es small. Y esta es. Vamos a ver qué talla es esta. Extra small. Esta no creo. Es que algunas se ven más grandes que otras. Por ejemplo este extremo se ve más grande que la otra. Así que bueno mis chicas. Corran a su tienda más cercana. Y aprovechen lo que viene siendo el 90% de descuento. En estas cosas de Lego. Traten de ir. Si no encuentran ustedes a la entrada de la tienda. Así como a mí me pasó. Traten de ir al área de clearance. Y ahí pueden encontrar todas estas cosas. ¿Sale? Si este video te gustó. No te olvides de regalarme un like. Suscríbete al canal. Regálame un dedito. Así, así, así. Y pues bueno. Ahora sí yo me despido. Que tengan un excelente y maravilloso día. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.